Buen día mi gente, por aquí por Río Santo Domingo, cuento sobre el Río Santo Domingo, Barinas, Venezuela, 7 y 40 de la mañana. ¿Qué tal es el rayo de sol? No, este es el de Santo Domingo, Barinas, Venezuela, Nueva York, 7 y 42 minutos. No, un minuto. Va a decir algo. Hace tiempo que se veían los pescados, ahí va. Se veían en la mañanita clarita la huerta, como ahí llovió mucho, está el agua sucia. Saliendo para Sabaneta de Barinas, a ver si se hace una venta de caldero, Sabaneta de Barinas, Venezuela. Calidad hace uno allá en el Mazparro, en el Mazparro también. Esta es nomada de Pepe, el sol también. Dos minutos. Te va a hablar como un pato. jajaja bueno seguiremos informando cambio y fuera